No dejes que me separen de ti. No te preocupes, mamá. Te lo prometo. Para mí, lo que me atrajo es la necesidad de conectar, no solo con tu familia, sino con la gente, la humanidad. Muchas gracias. De eso trata la película. De esta familia que se necesitan unos a los otros para sobrevivir. Son una sola pieza. Ve a este niño. Yo soy lo único que le queda, ¿entiendes? Naomi Watts es una actriz brillante. De hecho, había momentos en el rodaje que la manera con la que ella conseguía fundirse con su personaje, incluso a mí, me hacía dudar de si lo que estaba pasando delante de la cámara era una interpretación o estaba pasando de verdad. Es la mejor época de verano para venir. Los hoteles están llenos, pero esto es muy tranquilo, muy familiar. Tienes la voz de la verdad que está ahí para recordarte lo serio que fue. Lucas, ¿ves este hospital? Tienes que hacer algo. Intenta ayudarles. Pero también supone una presión añadida porque sientes que pasaron por todo esto y has de honrarles acercándote al máximo a lo que sintieron en ese momento. Por supuesto que nunca será lo mismo, pero tienes que esforzarte todo lo posible para aproximarte a ello. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Gracias.